Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. El actor Kaan Urgankolu, que vivió los días más brillantes de su carrera con la serie de televisión, Jazzman, uno de los proyectos más admirados de los últimos años, apareció ante el público en la pantalla de Canal D. Es conocido por ser el caballero más alegre, de apariencia positiva y personalidad humilde en los platós. Kaan Urgankolu, quien fue captado por los reporteros del espacio del set el otro día, respondió a las preguntas con toda sinceridad y sus respuestas humorísticas llamaron la atención. Respondiendo a la pregunta de un reportero, el juicio no se transmitirá esta semana, diciendo, exacto, decidimos no transmitirlo esta semana. La exitosa actriz corrigió de inmediato su respuesta para que no se malinterpretara su broma. No, no, se transmite esta semana. Aquí no estamos de vacaciones, estamos trabajando. Estamos celebrando una reunión de negocios, como ves. Kaan Urgankolu, quien afirmó que trabajaron duro esta temporada y que estaba satisfecho con esta situación, dijo que necesitaba unas vacaciones y que haría un plan una vez que terminara la temporada. Al recordar que la serie juicio rompió récords de rating desde el día de su transmisión, la exitosa actriz dio la siguiente respuesta al elogiar a sus compañeros. Todo estaba muy bien montado, bien preparado. Tenemos un buen guión. Los actores se llevaban muy bien entre ellos. La productora, nuestro director, nuestro guionista y demás actores. Se ha conseguido una sintonía que no siempre coincide. También atrajo la atención del público porque explica y discute la justicia y la conciencia y los conceptos de familia. Cada personaje lucha con esto dentro de sí mismo. Hay algo para todos nosotros. Justicia es lo que todos necesitamos hoy. Por eso respondió. Estamos muy felices. Nuestro vídeo termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los vídeos más rápido.